¡Este gordo calle a pie! ¡Este gordo calle a pie!" ¡Esta es la gracia de Kaby! A mí me da exactamente igual, ¿sabéis por qué? Porque yo soy funcionario y me han gastado todos ustedes. A ver si lo consigo y que sea del nido pregonero del carnaval de Cádiz. ¡Cállate! 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 Está todo el mundo pendiente de la búscara, cabrón. ¡Qué poco habéis visto en el señor Ángel Asti, eh! Sonido. Está empadronada. El hombre le ha admitido, le ha gozado. Con madrón, con madrón, con madrón. El miércoles mi esposa se puso ella una braga rosa que tenía sabor a fresa Y le dije en plan si eso, yo no voy a comerme eso, me metetelo en la cabeza Me huele de sandía y ya le dije María, eso es cosa de fulana El viernes me lo botó, que no me bajó el pilón, no me da la gana Y ya le he dicho escucha, cariño a ver si te ducha y te lava con colonia Que ahora cuando me acuesto te huele el chocho a Macedonia Este gordo que hay aquí, no saldría con eso Gordo, si eso, gordo, si eso Este gordo que hay aquí, no se ha reído con eso Gordo, si eso, gordo, si eso Y va Saladero Y va Santo La yola me roca, se ha contado ya con tanto famoso para vender exclusivas Que a mí nada me extraña, ser el único en España, que no se ha tirado la piba El mar, el padre, el apele, el Oscar, el maquelele, el guasotero casado Seguro que más de una vez, tendrán que pedir a ver como en el mercado Y sea un especialista, que le ha pasado revista por dentro del orificio Y tiene dedicatoria como la puerta de los servicios Este gordo que hay aquí, no se ha reído con eso Gordo, si eso, gordo, si eso Y bajaré Yo creo Bol, 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 bol Bol, 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 bol Bol, 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 bol El bol, bol, bol